Música Déjate llorar corazón y olvida que estuviste enamorado Yo siempre te he tenido encarcelado y nunca tu supiste del amor Deja ya de llorar, corazón Ya sé que te han herido muy adentro La culpa ha sido mía, yo lo siento Pero estas son las cosas del amor Ya no llores, corazón Porque el mío es tu dolor Porque el mío es tu lamento y tu tristeza Ya no llores, corazón Que contigo sufro yo Que me muero con tu pena y con mi pena Deja ya de llorar, corazón Ya sé que te han herido muy adentro La culpa ha sido mía, yo lo siento Pero estas son las cosas del amor Ya no llores, corazón Porque el mío es tu dolor Porque el mío es tu lamento y tu tristeza Ya no llores, corazón Que contigo sufro yo Que me muero con tu pena y con mi pena Ya no llores, corazón Porque el mío es tu lamento y tu tristeza Ya no llores, corazón Ya no llores, corazón Que contigo sufro yo Que me muero con tu pena y con mi pena Ya no llores, corazón Porque el mío es tu dolor Porque el mío es tu lamento y tu tristeza Ya no llores, corazón Que contigo sufro yo Que me muero con tu pena y con mi pena Ya no llores, corazón